¡San! Corazoncito mío Hoy tengo que partir Porque dentro de mi alma Ya está llorando Como vio días de llanto Lágrimas de amor Ya viene amaneciendo Ya empieza a clarecer Corazoncito mío Parece anochecer Porque dentro de mi alma Ya está llorando Como vio días de llanto Lágrimas de amor Capuchito de rosas Que tienes para mí Corazoncito mío Hoy tengo que partir Porque dentro de mi alma Ya está llorando Como vio días de llanto Lágrimas de amor Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya empieza a clarecer Corazoncito mío Corazoncito mío Parece anochecer Parece anochecer Porque dentro de mi alma Ya está llorando Ya está llorando Como vio días de llanto Lágrimas de llanto Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor